Confiando en Dios que ella sea la próxima presidenta de Honduras, el mismo día me retiro de todo y me voy para mi casa. Pero si ha hecho un buen trabajo acá, ¿por qué no? No, pero el mismo día me retiro de todo. Ese primer día vamos a dar nosotros, vamos a dar el ejemplo. Ese mismo día me voy para mi casa, me voy a cuidar, ya no mis hijos son mayores, voy a cuidar mis nietos, ¿verdad? Y me voy a vivir en los últimos años de mi vida con mi esposa, tranquilo, vendiendo, no sé, vendiendo huevos, vendiendo cuajadas, vendiendo algo de mi pueblo. No, pero usted ya está hecho, digo, en una entrevista. Yo no es que estoy hecho, pues, yo he trabajado en mi vida para vivir, para tener una vejez, una vejez tranquila, para no andar mendingando en la calle. Es lo que quise decir, lo que pasa es que todo lo que digo lo magnifican, por eso he tomado la decisión de no dar entrevistas ni en redes sociales ni nada. Pero hoy lo veo obligado, obligado lo hago, pero yo he trabajado en mi vida para no andar mendingando en la calle. Cuando dije que yo puedo quedarme en mi casa ya comiendo arroz y frijoles es una realidad, porque no tengo que andar mendingando nada a nadie. Pero he trabajado en mi vida y yo trabajo lo que sea. Yo le agarro un asadón, una piocha, una pala, una barra, una cuchara, yo le repello, yo le agarro lo que quiera. Yo le puedo manejar carros pesados. Mi papá me enseñó a hacer todo. Yo me voy para Estados Unidos y me voy a trabajar chiroc. Yo trabajo en techos y me gano en tres meses para después venir a vivir acá nueve meses tranquilo a este país. Pero yo voy a trabajar porque yo estoy acostumbrado a trabajar. ¿Y Rixi es igual que usted o no? Rixi no. ¿Es de machete? No, no. Rixi es una mujer, una mujer aparte de brillante, una mujer brillante, una mujer intachable, una mujer íntegra. El ejemplo de nosotros siempre ha sido ella. Pero bueno, ella está en su trabajo político. Yo estoy acá con el gobierno tratando de hacer el trabajo que me ha encomendado la presidenta Castro. Y Rixi en su campaña política, yo no la acompaño en su campaña política, pero esto no quiere decir que no soy rixista. Yo soy rixista también a morir. Primero celayista.